Lo que realmente me tiene preocupado es una catirita que anda por ahí y se da a tu veñecito, ¿eh? En serio, Victoria... Victoria Valladares me tiene loco. ¿Pasó, portugués? ¿Entonces? ¿Entonces qué? Calentándole la oreja purita. ¿Y a ti qué? ¿Y a mí qué? Un chico que es una mujer para casarse, con velo y corona. Y así que mejor ve afinando en tu artillería, porque si tú le echas una broma a Purita, portugués... ¿Qué? ¿Qué me va a pasar? Que te mato a golpe, portugués. Te mato a golpe. Te pongo la panadería de sombrero, eso es lo que te va a pasar, ¿ok? Así que si tú no quieres nada serio con Purita, mosca, que te mato. Mira, ¿y qué película vamos a ver? Ay, una ahí... no sé cómo se llama, es una de muñequitos. Una de dibujos animados, es que la acaban de estrenar. ¿Dibujos animados? Sí, bueno, es una película, ya te dije, de muñequitos, no sé qué piensas tú. Lo que pasa es que los sometimos a votación y bueno, ganaron Callito y Los Morochos. Así que no sé qué te parece, si tú la quieres ver o yo la quiero ver. Los espero entonces ya. Chévere. Chao, chao. Señora Miranda. Ay, gracias. Bueno, qué chévere, porque la veo así como más contenta, más animada. Ay, claro, Nina, porque mira, aquí... Ay, aquí adentro de mi vientre está creciendo una criaturita que necesita una más feliz y alegre. Ay, qué lindo, me encanta. Voy a ver una película de dibujos animados, ¿qué te parece? Perfecto, bueno, vaya y disfrute, permiso. Gracias, Nina. Dibujos animados. Me recuerda a mi amiga Andreina de Amaral, que ella y yo siempre nos escapamos y íbamos a ver comiquitas. ¿Qué será de la vida, Andreina? Eso, esta vista suena más grande, mi catirito. Mira esto, tiene televisor, ¿ah? Ay, qué fino. A ver, ¿te gusta esta? ¿Qué, comiquitas? No, vale, no, 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 mira, pon una historia de amor así, bien bonita, bien bonita, como la de nosotros dos. ¿Te parece? Dale, dale. Dios mío, Saúl. ¿Qué pasa? ¿Tú estás sangrando por la nariz? ¡Samuul! ¿Te gustó la película? No, sube demasiado fina. Qué bueno. Ay, yo me reloco para mis tiempos de chama, me encantó. Ay, chico. Qué bueno que se bobo es, Eteriana. Y bueno, por lo menos salimos de la rutina, ¿no? Sí, hombre, sí. Yo hasta dormí aquí. Pero qué, ya, tú, tú, ya no vas por la casa ya. Bueno, mi amorito, pero en ese poco pasamos dos horas, me llevo en un cine. Pero bueno, callito, no, tranquilo, tranquilo, chamo, ¿qué pasa? Pues, ahorita, mira, yo organizo una cuestión, bajamos por ahí, nos sentamos, comemos algo y, bueno, pasamos un rato chévere. Yo conozco un lugar bien chévere que está en la terracita al aire libre. ¿Quieren ir? Ah, podemos ir a la feria. A la feria. Ah, también. Sí, hombre. A la feria. A la feria. Ay, por aquí. No, 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 no. No, 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 no.